bienvenidos a la asignatura marketing operativo con la asignatura vamos a poder lograr conquistar mercados existentes alcanzar cuotas de mercado importantes gestionar productos correcto en el punto de venta precio y promoción aquí vamos a aplicar lo que son las estrategias del marketing mix crear y controlar digamos presupuestos del marketing y ventas este curso es muy importante para ustedes porque porque no va a permitir utilizar herramientas y técnicas de aplicación justamente del marketing vamos a algunas preguntas importantes que se va a considerar en el curso y muchas más este lógicamente por ejemplo ustedes van a poder aprender cómo planificar un proyecto de marketing pero desde el punto de vista como propuesta empresarial los jóvenes van a poder diseñar y planificar un proyecto de marketing que va a ser aplicado en cada una de las clases justamente del curso se debe enseñar justamente hacer una propuesta técnica y económica que le servirá para orientar a los empresarios cómo influye el comportamiento del consumidor en estrategias del marketing es un tema muy importante sobre la base de la investigación de mercado que vamos a poder comprender justamente qué es lo que piensa el consumidor sus necesidades sus gustos y preferencias y cómo valora realmente este los productos y servicios que ofrecen las empresas vamos a también a trabajar la diferencia de marketing estratégico que corresponde el tema de la investigación de mercado de la información de mercado y la táctica o el marketing táctico viene a ser ya la aplicación de lo que hemos investigado pero lógicamente aplicando las estrategias del marketing mix es decir vamos a aplicar justamente actividades propiamente es de producto precio y promoción y plaza para tomar decisiones a través de un simulador del mix prop es un curso muy interesante muy práctico y diseñado se realizará sobre la base de proyectos y casos bueno para despedirme yo soy su profesor marco antonio cajas de ríos licenciado en administración de empresas ya trabajando 16 años en la universidad continental tengo un máster en diseño y gestión de proyectos tecnológicos por la universidad internacional de la rioja españa y también más generaciones internacionales y comercio exterior también esté estudiados en españa bueno quien habla es empresario yo tengo una empresa consultora que se llama sical que 60 innovación y competida para américa latina en la cual soy consultor ya hace muchísimos años de pequeñas y medianas empresas facilitador también de empresas y con experiencia justamente en estudios de mercado planes de negocio planes de mercadeo correcto y ahora estamos lógicamente entrando a la etapa de los proyectos de innovación para empresas como también el tema la gestión estratégica los espero a este curso que es muy interesante muy aplicativo muy práctico y de mucha ayuda para el futuro profesional muchas gracias sí